Y es que esta ola de violencia que se está viviendo en diferentes zonas del estado de Chiapas ha orillado a feligreses hasta ir a las calles, como lo hicieron católicos de Sinacantán, quienes están pidiendo por la paz. Miles de católicos del municipio de Sinacantán, en la región de Los Altos, realizaron una peregrinación en el municipio en contra de la violencia y para pedir por la paz. Vestidos con sus trajes tradicionales y con imágenes religiosas, los pobladores soxiles también se manifestaron en contra del alcoholismo, la violencia intrafamiliar y la drogadicción, ya que muchos jóvenes han caído en las garras de las adicciones. La peregrinación fue convocada por la agrupación Pueblo Creyente, dependiente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Los fieles católicos caminaron más de dos kilómetros, acompañados por la música de grupos locales. En la manifestación pacífica participaron hombres y mujeres y niños, que portaron cartulinas con leyendas como Respetemos la Madre Tierra, si no tengo amor, nada soy, por la paz y no a la contaminación. Los católicos demandaron también un alto a la destrucción de la Madre Tierra, a los desplazamientos forzados, al despojo de la tierra, a las violaciones de los derechos de las personas. Señalaron que ahora muchos jóvenes han cambiado su cultura y ya no respetan a los mayores, por lo que es necesario rescatar los valores que se han perdido. A la marcha, se unieron autoridades civiles del municipio. La peregrinación concluyó con una misa oficiada por malandrán Elías en el templo de San Lorenzo, párroco de Sinacantán. Para Noti 13, Luis Javier Salazar. Ahí tiene desafortunadamente lo que está ocurriendo y las acciones que están tomando todas las personas que están pidiendo la paz en territorio chiapaneco. ¡Gracias!